Esta noche varios ciudadanos que según ellos se enteraron de los disturbios ocurridos en la cumbre de Alaska por medio de las redes sociales llegaron frente a casa presidencial y pues con cuaderno en mano rechazaron el actuar de las fuerzas de seguridad y se solidarizaron con los manifestantes y con los cuatro fallecidos.